Las ventas de automóviles en Estados Unidos fueron inesperadamente fuertes en agosto, encabezadas por Ford, Chrysler Group y Nissan, con cifras que superaron largamente las previsiones de los analistas y no se veían en el sector desde antes de la recesión. Las ventas de Ford se incrementaron 0.4%, mientras que las de Chrysler, una unidad de Fiat Spa, aumentaron un 20%. Los analistas esperaban alzas de un 11.8% en el caso de Chrysler y un 2.8% en Nissan, además de una baja de 1.9% de Ford. Analistas encuestados esperaban que las ventas de automóviles en el mes llegaran a 1.5 millones de unidades, a una tasa anualizada y ajustada por estacionalidad de 16.6 millones. El resultado habría estado por sexto mes consecutivo por encima de los 16 millones, lo que ocurrió solamente en dos meses del 2013. Por otro lado, General Motors y Chrysler reportaron aumentos de las ventas de sus grandes camionetas, que son su principal fuente de ganancias. Con información de Agencias, El Economista TV.